Jesús santo México, México Te llevo en el corazón Con el aire a verbo de aquí Me brota la inspiración México, México Te broté tu corazón Con corosores garochos Cantados con emoción Pecas como estrellas Y de asusinajus Peinas por el miedo Que encaje a las espumas Y en las volcaten Mis vulcanes nevados Con polistación Amantes mostrados Me quedo en este suelo Tendido y tercero Y con travo gran luz Y casi consuelo Por tantas cosas Más veces me quedo en tu suelo Son tus fregones Que canta el viajero México, México Te llevo en el corazón Con el aire a verbo de aquí Me brota la inspiración México, México Te broté tu corazón Me brota la inspiración Con el aire a verbo de aquí Con el aire a verbo de aquí México, México Te llevo en el corazón ¡Más veces me quedo en el corazón! ¡Más veces me quedo en el corazón! ¡Más veces me quedo en el corazón! ¡Más veces me quedo en el corazón!